¡Galletas de crema de avellanas! Para estas ricas galletas necesitarás Crema de avellanas, media taza Harina, una y media tazas Huevo, una pieza Azúcar refinada, un cuarto de taza Bicarbonato de sodio, media cucharadita Extracto de vainilla, media cucharadita Sal, media cucharadita Azúcar morena, tres cuartos de taza Chispas de chocolate, una y media tazas Mantequilla derretida, una barra En un tazón mezcla la mantequilla, el azúcar morena El azúcar refinada y el huevo Después agrega la vainilla, la sal y el bicarbonato de sodio Continúa mezclando Incorpora la harina de manera envolvente Y las chispas de chocolate Cuando se forme la masa, toma una porción y haz la forma de la galleta Rellena con la crema de avellanas Hornea durante 10 minutos a 150 grados centígrados ¡Perfectos para compartir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!